Se viene uno de los videos más pedidos por ustedes, no había dudas, análisis que hacíamos, charla que teníamos y todos me decían, Peri, pasate la escoba, Peri, cuáles son los jugadores que para vos no tienen que seguir me daban opciones, opciones que compartíamos, se repetía en los comentarios distintos jugadores que ustedes dicen, para aspirar a un vegrano más grande no se puede seguir poniendo la celeste, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, para toda la banda pirata, para todos los piratones de pura ley que hace muy poco fuimos reconocidos por AFA como el primer campeón nacional con el campeonato de 1986 que estamos a días de partir hacia Bolivia para ver el partido del Real Tomayapo como curiosidad, imagino que ya lo saben, pero Tomayapo jugó en Tarija contra nosotros, o sea, le suspenden la cancha, entonces nosotros vamos a Santa Cruz de la Sierra y contra el Inter el Tomayapo va a volver a jugar en Tarija esa es la situación del conjunto boliviano, así que nosotros nos toca viajar un poquito más para estar en Santa Cruz de la Sierra, lugar que el canal va a estar lugar que el canal va a estar y eso es muy emocionante antes nos encontramos con este video 10 bajas seleccioné yo yo agarré el plantel, ahora ustedes lo van a ver conmigo y sacamos a 10 jugadores pueden ser más, porque hay algunas excepciones, ya lo vamos a ir mostrando mostrando, las ordenamos del 1 al 10 también hay jugadores, por ejemplo que no entraron en la nómina porque se van ya o sea, es Chacapace él tiene el préstamo, se termina ahora, en dos meses es obvio que ese préstamo no se va a renovar y va a volver a jugar en Uruguay entonces ni siquiera lo incluía en esta lista muchachos, ¿entienden? hacemos cosas serias acá a gusto y a placer propio y ustedes me dirán, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿me faltó alguien? ¿no me faltó nadie? ustedes lo dirán antes de eso les quiero recordar suscríbanse, comentar, me gusta suscribirse, comentar, me gusta pasárselo a un amigo, a un enemigo todo eso es gratis gratarola muchachos sale 0 pesos con 0 centavos y me dan una mano gigante otra forma de que me dan una mano gigante es si apoyan a Fulca Saca remeras con historia como ya saben Fulca Saca su tienda amiga Fulca Saca que si van de mi parte puede haber un descuento manguénselo porque capaz a veces no dan bola pero manguénselo recordemos recién Bobás a incorporar jugadores para la quinta fecha del campeonato que se viene y para los octavos de final de una sudamericana ¿no? todavía no sabemos si vamos a llegar o no estamos en ese camino pero bueno para tener en cuenta recién cuando entrarían los refuerzos en el puesto número 10 muchachos pusimos a Esteban Rolón ¿no? interesante arrancar con un jugador de esta manera de esta categoría ¿por qué? porque Esteban Rolón está a préstamo desde Boca hasta diciembre de este año y es un jugador que si bien ha tenido grandes partidos en los últimos partidos la verdad es que no se ha destacado es que ha demostrado muy poco es que se nota que el ritmo futbolístico para mí es mucho más lento Rolón en la era real no se ha impuesto como titular era una opción de pase recuerdo bastante cara y que no creo que Belgrano deba o que Rolón merezca hacer el esfuerzo por lo que ha demostrado en el club atlético verano todavía obviamente todos estos jugadores le quedan estos partidos para demostrar que están para ser titulares pero hoy en día Rolón entraría en mi puesto 10 en el puesto número 9 lo pusimos a Ariel el chino rojas para mí era evidente que el chino rojas después del campeonato pasó se tendría que haber dicho gracias por todo hombre de ascenso te agradezco lo que nos diste vaya a otro lado se le renovó por un año más un hombre que ya tiene 38 años de edad y que real Juan Cruz Real cuando viene le da la confianza lo pone de titular los primeros partidos le da más rodaje que el que le daba Guillermo Farré en el último tiempo yo creo que a pesar de eso no ha demostrado ser un jugador descoyante yo creo que a pesar de eso se nota el tema de su edad y eso hace que para mí esté en el puesto 9 jugador que se tendría que ir del club yo seguramente imagino va a terminar su contrato en Belgrano la gran mayoría de estos contratos son del diciembre del 24 cuando terminan pero el chino roja sería el puesto número 9 que seguramente deje el club a final de año puesto número 8 Facundo Quiñón muchachos hombre que llegó con algunos pergaminos yo te veía que país generoso que tenemos los comentarios que había en redes sociales cuando llegaba Quiñón parecíamos que estábamos trayendo no sé la realidad es que Quiñón llegó se rompió dos cotillas tres cotillas en un salto y de ahí nada en la era real cero minutos para Facundo Quiñón yo el otro día cuando jugaba Belgrano Racing pensaba lo mal que debe estar Quiñón para que no juegue lo mal que debe estar Quiñón yo tengo un prejuicio muy grande jugador que viene de la MLS jugador que le cuesta horrores pero la realidad es que no he mostrado nada no lo han puesto nunca tampoco no lo vi yo cuando lo vi que entró me acuerdo eso cuánto fue un medio partido que jugó lo vi lentísimo 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 y les hago una marquita ahí yo acá fui anotando R refuerzo pienso en la gestión de ahora que se viene los refuerzos para mí andamos ahí así 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 ¿no? el refuerzo que Belgrano ha acertado son muy pocos séptimo lugar muchachos séptimo lugar Matías Palavecino se abre quizás una cuota de esperanza para el contrato que también termina en diciembre a tener en cuenta que Real lo pone un poco más que Farré no se ha asentado tampoco no sabemos prácticamente ni de qué juegas yo te digo vos Palavecino de qué jugás al hincha común y lo hemos visto de todo no ha tenido lugar no se lo supo ganar no se lo supieron dar la realidad es que ocupa el puesto 7 puesto número 6 nos vamos acercando a los puestos importantes puesto número 6 que para mí diría bueno muchachos vaya gracias por todo Matías el Caco García hombre que cuando renovó no les voy a mentir yo me pareció una gran noticia su renovación pedíamos la renovación del Caco porque el Caco cuando estuvo bien Belgrano pudo jugar bien hoy en día no es el Caco García que hemos visto sin dudas es un Caco García que es uno de los pocos que tiene hasta el 2025 su contrato o sea tendría este año y el otro año y yo creo que la verdad no da para para estirar más esta situación no ha demostrado estar a la altura este año ya son varios los partidos que juega mal yo creo que es un tipo participativo pero que no no está encontrando la confianza necesaria tiene estos partidos para enmenderse la otra que pensé yo digo un buen suplente un buen suplente quizás ustedes me responderán en los comentarios es o no es un buen suplente llegamos a la mitad de la tabla voy con uno más polémico quinto lugar lo ocupa Matías Suárez quinto lugar lo ocupa Matías Suárez de un regreso bochornoso de un regreso los jugadores a veces dicen quiero enmendar como me fui porque recordemos para los que lo defienden se fue sin hablar en Córdoba habló en Buenos Aires varias veces ninguneando a la gente de verano yo no me olvido ninguneando con sus declaraciones muy contento en River Plate bueno todo lo que ya sabemos no vamos a escarbar en la mierda la realidad es que el regreso es patético ahí si le caigo a Ifarré ahí si le caigo a Luis Fartime trajeron un tipo totalmente roto o no o me equivoco cuántos minutos completó Suárez cuántos de esos minutos fueron buenos a cuánto gambeteó cuántos pases dio desastroso desastroso traerlo más digno hubiese sido que se quede en su casa que se quede acompañando que vaya a hacer lo que se le cante los huevos pero venir a hinchar a venir a molestar venir a joder no venir óptima o si el tipo no venía jugando en River físicamente no estaba óptimo el chamullo que yo me lo comí que más o menos bien era mejor que todo no le ha demostrado no ha demostrado nada y y real el que ve todos los días y no lo está poniendo para mí puede ir haciendo las valijas se puede ir yendo uno en la vida toma decisiones el primero cuando lleguemos al primero vamos a hablar ahí porque tomó una decisión de venir 6 años después el cuarto que también le digo muchas gracias por todo me parece que es inminente que tiene que salir ahora en este mercado de pases es Alejandro Révola también tiene contrato hasta diciembre del 2024 muchas gracias por todo Alejandro Pilar y Caudillo fundamental del regreso a primera Pilar y Caudillo fundamental de llegar a los cuartos de la Copa de la Liga no se lo podemos negar pero hoy en día el lugar es de Moreno el lugar es de Meriano el lugar es de Troilo el lugar va a ser de Valdi el otro pibe puesto número 3 también refuerzo esta gran gestión también refuerzo Maffini yo me pregunto qué hace en Belgrano yo me pregunto para qué lo trajeron ni una posibilidad tuvo Maffini ni con Farré ni con Real no lo ponen directamente no lo ponen llegó de estudiante Río Cuarto tiene contrato también hasta diciembre nunca jugó nunca jugó ese muchacho quién lo recomendó quién lo trajo nadie se hace cargo 31 años hombre de estudiante Río Cuarto hombre que nunca había jugado en primera mientras el perro ladra será casualidad o no no lo sé puesto número 2 otro refuerzo que vino de paseo a la ciudad de Córdoba no sé cómo la estará pasando me encantaría que hablo y diga la estoy pasando para la mierda quiero ser titular porque no sabemos cuál es su situación no tenemos ni idea creo que lo hemos visto minutos con Guillermo Farré borrado en la era real ahora lesionado si no me equivoco que es Rafael Delgado 34 años de Colón de Santa Fe otro refuerzo que vino a pasear que no se consolida que no pasa nada no pasa nada que vaya nomás y el 1 y el 1 y dónde están las fichas y el 1 ya lo sabían ustedes lo sabía yo lo sabía todo el mundo el 1 es Chavarría de todos estos por lo menos del 5 en adelante yo creo que es del que más chances se le ha dado se le ha dado chances por carencia en esa zona Belgrano no tiene un delantero decíamos si selecciona Pasanini quién iba a hacer los goles por suerte los goles llegaron de la mano de Franco Jara hombre que no está en el listado hombre que no está en el listado ¿no? porque estamos llegando al final Chavarría que a mitad de año antes de arrancar este campeonato dijo me quiero me quiero reconciliar quiero recompensar a la gente ya después de un primer año desastroso ahora quiere él reconciliarse y toda la movida pero no pasa que no no se la está dando ni a lo de Celeste es así de sencillo de ver vos elegiste priorizaste la familia Europa ganar más guita está espectacular está perfecto la vida del futbolista es muy corta la plata es importante no hay duda no hay duda ahora venir acá a hacer este papel va a quedar recordado como un regreso horrible espantoso un desastre un desastre lo que hemos visto de Chavarría esta hora un desastre pero bueno eso queda después en la carrera después ya está si está llegando está a los 36 años ¿cuánta carrera más puede tener Chavarría? tiene que resurgir de la ceniza el único caso que me acuerdo así fue el Pepe San hombre que ha hecho 2 millones de goles en el fútbol argentino bueno Chavarría yo a mitad de año le diría mira Pablo andá y fíjate dónde te pueden buscar dónde te necesitan cuál será el equipo que requiere tus servicios si te retirás después si Begrano ahora le dice bueno Pablo terminemos y se retira te das cuenta de lo que trajiste y esto también lo digo por los goles por los muchachos que después se jactan que quieren venir quieren venir si van a volver con 58 años y no vengan si van a venir a dar este papel lamentable no vengan se quedan afuera de esta lista que yo estaba pensando era Franco Jara tiene contrato hasta diciembre el 24 la verdad es que Jara si vos me decías a mí renueva después de sus 2-3 partidos buenos que tiene Unión Racing y River el año pasado eso hace que en cierta forma se gane su renovación era poco cuando entraba no me parece que marcaba una gran diferencia pero ahora que seleccionó Paserini el que se puso los goles al hombro por lo menos en estos partidos fue Franco Jara el que dijo yo voy a ser el delantero de Belgrano fue Franco Jara el que ha respondido tanto con goles como con juegos fue Franco Jara ahora no vamos a negar Franco Jara tiene 35 años cuánto hilo queda en ese carretel no lo sé la verdad su contrato también termina en diciembre del 2024 la realidad es que podría entrar en esta lista acá solo estábamos sacando 10 acá solo estábamos sacando 10 otro que puse en consideración en la lista fue Matías Marín que ha demostrado muy poco en Belgrano pero que creo que hay un hay algo más se puede esperar algo más Marín aparte tiene contrato hasta el 26 entonces es un contrato mucho más extenso todavía hay tiempo tiene 24 años es otra movida otro que también ustedes tienen nombre pero no lo iba a poner en consideración es González Metiri González Metiri que yo todavía sigo confiando también tiene contrato hasta el 26 tiene 27 años yo creo que en ese análisis no entra entre esta lista de 10 jugadores a barrer y el otro que también cuando estaba ahí anotando nombres podía entrar era la figura de Lautaro Pastran pero con Pastran me pasa primero que hay una proyección sobre él pensada entiendo yo que tiene 21 años que todavía hay lugar para crecer que no ha tenido demasiadas posibilidades y eso me hace creer que todavía hay una historia por escribir esta es la parte lírica hay una historia por escribir de Lautaro Pastran en Belgrano ojalá que así sea ojalá que él esté de acá bien también físicamente bien para dar todo lo que este club necesita que dé ¿no? 21 años un jugador que si no me equivoco se le ha comprado el pase que viene del fútbol chileno del Everton y que a paso de todos estos refuerzos que llegaron hay video exclusivo en el canal por si dicen che que tal hay video hay video con eso me retiro yo con eso me retiro ya preparando pensando diagramando lo que va a ser la excursión Bolivia esta visita contra el Real Tomayapo en Santa Cruz de la Sierra muchachos muchas gracias por estar por comentar por suscribirse por darle me gusta al video ese fue el video de la escoba el video solicitado por ustedes espero que les haya gustado espero que estén conformes por como salió y bueno y dejen ahí su top espero que se haya entendido el orden la organización de esto las 10 bajas que necesita este plantel una depuración nos reencontramos para la previa contra el Tomayapo vamos a ir a Bolivia vamos a hacer vlog de ese viaje también día por día así que también siganme en todas mis redes nos reencontramos en breve aguante nuestro querido verano